A mí me cuesta pensar que después de las elecciones, pase lo que pase, gane quien gane dentro de la interna de Juntos por el Cambio, los militantes de uno van a apoyar al otro. Digo, supongamos un escenario en el que gana Patricia Bullrich. ¿Usted eventualmente estaría apoyando la candidatura de Patricia Bullrich? Así tan abiertamente como lo hace con Rodríguez Larreta. Ese mismo 13 de agosto conoció los resultados y si Patricia es la ganadora de las PASO voy a estar trabajando. Trabajando y acompañando para... Porque digo, en esto también esos roces en esta instancia de PASO nos hacen perder de vista cuál es el objetivo. Que es sacar a Argentina de la crisis y para eso hay que ganarle al kirchnerismo. El objetivo es ganarle al kirchnerismo para sacar a Argentina de esta situación. ¿Y para Usted Massa es el candidato del kirchnerismo? Sí, sin duda. Sin duda y además que es inexplicable la situación que se da con Massa. El ministro de Economía desde hace un tiempo, el ministro de Economía, como decía Julián, con más de un 120% de inflación y está planteando a los argentinos que si es presidente va a solucionar todos los problemas que él y su equipo y este gobierno están generando. Entonces... ¿Y el macrismo queriendo volver después de no haber tenido una buena gestión económica? Sí, pero no hablemos de macrismo porque justamente lo que está planteando Horacio es algo distinto. Esto es una fórmula integrada con el radicalismo, con Gerardo Morales como vicepresidente, que también es un gobernador. Bueno, pero que hay un vicepresidente, hay un vicepresidente regal y no va a cambiar la sintonía económica de un gobierno. No, no, pero digo, esto es hablar de que hay una fórmula, una fórmula federal con dos candidatos que tienen experiencia de gestión, experiencia de gestión, que entienden que hay que trabajar en equipo y que de esto se sale trabajando, trabajando y trabajando. Y hay un programa, hay un programa que estamos contando a lo largo y a lo ancho del país, justamente ayer en la Ciudad de Buenos Aires, con jóvenes de todo el país, la Agenda del Desarrollo Sostenible que está planteando Horacio y seguramente mañana va a haber un anuncio para los jubilados desde aquí, desde Mendoza, un anuncio dentro de su programa de gobierno. Cuéntenos más de eso. Mañana va a haber un anuncio de Horacio Rodríguez Larreta desde Mendoza. Sí, lo vine haciendo antes de ayer, lo hizo en Tandil, acompañado por Facundo Manes, en esto de las 100 Tandiles, que esto es hablar de un programa para que haya ciudades con calidad de vida, con desarrollo y obviamente donde uno tenga en esa ciudad las oportunidades de crecer, desarrollarse, trabajar, estudiar. No entiendo, capaz que no se puede contar, pero ¿de qué se trataría el anuncio? Un anuncio justamente en su programa para las personas mayores también, incluyendo a los jubilados, pero no puedo decir más nada. Lo va a contar Horacio mañana desde la ciudad. Ahora, Intendente, la editorial de Julián marcaba recién que una de las cosas que planteaba o que la gente quería en una encuesta era renovación. Y me parece que es justamente una materia pendiente que tiene Cambio a Mendoza y también Juntos por el Cambio. ¿A qué lo llevo? A que tal vez muchos lo veían a usted como una renovación y esa renovación finalmente no se dio, por lo menos no, en la candidatura a gobernador. Y repasaba los tres candidatos que tenemos ya a gobernador. Alfredo Cornejo, exgobernador, exintendente, exministro, exdiputado, hoy senador nacional. Demarchi, exintendente, exdiputado nacional, otra vez intendente, hoy exconcejal. Parisi, exintendente, ex titular del INV, ahora en la actividad privada, queriendo volver a la gobernación. Digo, ¿no es una materia pendiente el tema de la renovación? ¿Por qué no apostaron en su momento en la Unión Cívica Radical por una persona como usted, que quizá podía reflejar esa renovación y volvieron a apostar por la figura de Alfredo Cornejo? Yo lo dije mucho tiempo antes de que Alfredo Cornejo era el mejor candidato que podíamos ofrecer a los mendocinos desde el Frente de Cambio a Mendoza. ¿Por qué no se dio otra situación? Deberían preguntárselo a otros dirigentes y no a mí. Pero vuelvo al comienzo de tu pregunta, Rosana. Digo que lo que está planteando la gente, y es una interpretación también de lo que vivo en el día a día y hablando con vecinos, más que cambio, la gente está desilusionada, está cansada de slogans y de propuestas de campaña que luego no se cumplen. La gente está angustiada, la está pasando mal. Y obviamente yo interpreto que esa necesidad de cambio es una necesidad de salir de la crisis, de que Argentina sea un país normal, un país con una economía estabilizada, con equilibrio fiscal, donde el gobierno deje de ponerle la pata encima de las empresas, donde podamos estudiar, donde podamos trabajar. Yo creo que viene por ahí ese deseo de cambio de la gente, o de renovación. Es salir de la crisis. El pueblo argentino está desilusionado. Y el mensaje que quiero dar es de esperanza hacia adelante. Vamos a salir de esta crisis. Y de esta crisis se sale laburando con liderazgo, con equipos de gobierno, con un programa y con grandes consensos, con grandes consensos. No nos pongamos colorados cuando decimos que es necesario generar grandes consensos. Seguramente cuando sean esos grandes consensos uno tiene que ceder, hay que acordar, hay que trabajar por esa visión común. Porque la grieta le ha hecho muy mal el golpear la mesa, los gritos, la confrontación a través de las redes sociales. Le ha hecho muy mal al país, le ha servido a muy poquitos la grieta. Perdió la mayoría del pueblo argentino. ¿A quién le sirvió la grieta? Y a quienes se pararon de un lado y del otro. Claro, a los mismos políticos a veces. Sí, sí, sí. Esto le sirvió a la política. La grieta le ha servido a la política. Sí, totalmente. Para afianzar un voto duro, seguramente, pero el que perdió el pueblo argentino. Entonces, para esto... ¿Por qué Bullrich sigue representando una parte de la grieta con su discurso? Yo disiento con Patricia Bullrich en cuanto ella plantea que es a todo o nada lo que viene. Yo estoy convencido de que de la crisis salimos laburando todos juntos con un programa, con equipos, con un liderazgo, con una visión de país compartida. Y además, tampoco se sale... Volvamos a ese paciente en estado crítico. Necesita de un programa, de un bisturí, del mejor tratamiento, de una buena recuperación y no una motosierra como está planteando mi ley. Y tampoco nos va a salir de la crisis, ni va a recuperar a esa argentina enferma. Sergio Massa es quien ha causado gran parte de los problemas que hoy tienen los argentinos. Entonces, digo, pensemos en eso, a la importancia de recuperar el diálogo en la política, de respetar que otro dirigente piense distinto. Y bueno, yo creo que esa es la salida. Si no recuperamos el diálogo a la política, es imposible que logremos ese acuerdo colectivo, ese acuerdo social para empujar todos juntos. Pulpiano, el último penal lo tiene Pablo Gerardi. Es el Montiel de esta noche, al menos en su entrevista. Así que lo vamos a escuchar. No, Montiel tuvo mucha más presión y nos sacó campeones. Eso fue bueno. Hay una curiosidad... Vamos a ver si soy el Dibu. O no, por lo menos, si logro ser el Dibu... No, hay mucho más colectivo. No, sería el arquero de Francia, porque mantiene... ¿Cómo se llamaba? No, Corto es belga. Coti no se aporta a Corto. Lloris, Lloris, sería Ulpiano Suárez. Dale, Pablo. No, situaciones, ¿no? Estaba leyendo una encuesta de ese consultor, es aquella que en su momento le pegó a ese resultado que terminó teniendo Petri en las elecciones provinciales, aunque no pasó y no es el candidato. Pero en esa última encuesta los ponen como los que mejor sintetizan imagen positiva alta y poca imagen negativa, tanto Luis Petri como Ulpiano Suárez. Pero están suscribiendo a dos proyectos nacionales diferentes. ¿Qué tienen en común estas dos figuras provinciales del radicalismo, pero con alta imagen? En el fondo, con Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Patricia Ulrich, Luis Petri, Alfredo Cornejo, con Rodi, queremos que Argentina salga de la crisis. Queremos dar vuelta a esta página y por eso todo eso representa Juntos por el Cambio. Pero usted es un moderado, Petri es un hombre más frontal. Bueno, está bueno que seamos distintos, que tengamos matices, que seamos diferentes. Porque todo eso me parece que enriquece a la propuesta que estamos llevando en estos pasos del 13 de agosto. Y más que con las encuestas, o dicho de otra manera, la gran encuesta es el 13 de agosto. La verdad que no le presto mucha atención a las encuestas que circulan, respeto el trabajo que se hace. Pero ya tenemos situaciones como la de Santa Fe, donde una mayoría silenciosa se expresó dando un voto de confianza, un fuerte apoyo a Maxi Cullaro, que es un gran dirigente, que se caminó toda la provincia, mostrando equipo, acreditando experiencias de gestión, mostrando propuestas y también abriendo los brazos para consolidar un gran frente allí en Santa Fe. La gran encuesta es el 13 de agosto. Y lo que no queremos que pase, y tenemos que evitar que pase, es que la gente se quede en la casa. Esta elección define el futuro de Argentina. Cada uno de nosotros tenemos que ser protagonistas de ese cambio que necesita el país. Hay que ir a votar el 13 de agosto. Hay que ir a votar esa persona que nos está viendo, que está desilusionada, que entienda que si se queda en la casa, es facilitarle las cosas al kirchnerismo para que gobiernen cuatro años más y que terminen de destruir el país. Hay que ir a votar, hay que ir a votar por el cambio. Y yo les pido que voten por Horacio Rodríguez Larreta, que es un gran líder, trabaja en equipo, tiene un gran programa para sacar a Argentina de la crisis. Y además entiende que esto se sale laburando y siendo muchos los argentinos que estemos compartiendo esa visión del país. Pulpiano, gracias por haber venido. Se la jugó toda sobre el final por Horacio Rodríguez Larreta, como es sabido. Así como alguna vez le pedimos que dijera que iba a ser en 2023, ¿2027 lo vamos anotando para posible candidato a gobernador, sí o no? Eso será en el próximo programa. Me van a tener que invitar y ahí... Mirá, te lo anoté todo para que después lo llenes con la lapicera. Gracias, Pulpiano, por haber venido. Gobernador 2027. No tiene el mismo... No, no la vas a ver ahí. No tiene el mismo arte que cuando le sigo. Pero es el próximo programa. Este es más casero. Gracias, Pulpiano, por haber venido. Gracias a ustedes. Pulpiano Suami, que estuvo con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo. Gracias.